Hoy quiero hacer una invitación a mis queridas compañeras educadoras perinatales, a los médicos, enfermeras, parteras, personal de salud y público en general interesado en el tema de los embarazos. Por segundo año consecutivo, este año realizaremos un congreso, una reunión en Médica Sur Sur, para que de una vez lo anoten en Tlalpan, los días 11 y 12 de noviembre, para tocar el tema de la realidad sobre lo que está sucediendo con los embarazos. Las mujeres que se están embarazando adolescentes y las mujeres que se están embarazando después de los 30 años. Y es una preocupación que nos atañe a todos, pero también a la sociedad. Por eso esta vez invitamos al público en general a participar. A mí pasa este esfuerzo y tenemos el respaldo del doctor Cunjar, que siempre nos ha apoyado, y también del doctor Vera, que han trabajado tantos años en conjunto y que nos han apoyado. Contamos también con la presencia del doctor Celaya y otros dos médicos militares que van a hablar sobre cuáles realmente son los problemas, cuáles son las realidades a las que se enfrentan, sobre todo las mujeres ya mayores que se están embarazando y están dejando el embarazo para una época después de su vida. Sabemos que los embarazos se dan, o sea, las mujeres se embarazan a lo mejor, no en la mejor época, ¿no? Pero se está sucediendo que la mejor edad reproductiva de la mujer también es la mejor edad para el trabajo. Entonces, vamos a invitar a expertos en estos temas, antropólogos, psicólogos, expertos, en estos temas para analizar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a todas estas mujeres. Y también vamos a tener todo el apoyo de la Secretaría de Salud. Va a participar el doctor García Cabazos, que es una persona muy reconocida y que nos hablará también qué está haciendo la Secretaría de Salud, por ejemplo, con los embarazos de las niñas y adolescentes. Va a haber mesas de trabajo, va a hablar, por ejemplo, a la doctora Debbie Stein, que es una experta sexóloga, para ver quién es el responsable, cuándo sale la educación sexual, y son estos temas que nos atañen a todos. También a las mamás, quien soy, y sobre todo a las mujeres que estamos viendo esto a diario. Sabemos que es un esfuerzo venir a una reunión de estas. Va a ser el día 11 y 12 de noviembre en Médica Sur Tlalpan, y sí, esperamos contar con ustedes. Esto tiene un costo, y si ustedes se pueden inscribir cuanto antes al 5520-9200, en el Hospital Médica Sur Lomas, se van a captar todas las inscripciones. Todas las personas que se inscriban antes del 15 van a tener un descuento especial. Entonces, valdría la pena que tomara nota de esto. Ojalá este mensaje lo puedan comunicar a otras compañeras, a otros médicos, y sobre todo que hagamos esta reunión algo provechoso para nuestro país. Yo creo que entre todos podemos bien encontrar soluciones, y buscar lo que sea mejor para todas estas mujeres. Sobre todo darles el apoyo psicológico que necesitan. Muchas gracias.